No sé para qué sirve eso del 5 No tiene que haber hecho alguna mision más chula, en plan Hazlo durante una semana y te regalamos una semana premium ¿Vale? Fíjate que buena cosa Tú coges y dices, mira, cada semana, si tú haces todas las misiones de una semana Te damos una semana premium Entonces vas renovando semanas premium haciendo misiones Te juro que yo lo haría ¿Sabéis cómo quiero decir? Me da igual que fueran, por ejemplo, de echarle A ver, son 3, 21 misiones a la semana 3 misiones al día por una semana, 21 misiones Para sacar el premium de una semana premium Yo eso me parecería que todo Dios jugaría Pero es que esta gente son un poquito A ver, parece que les cueste dinero Y tengamos en cuenta que estos son bits O sea, esto no cuesta El dar premium, el dar tanques, los tanques no valen nada en este juego O sea, son putos bits Vamos a ver cómo se la podemos meter al listo Vamos a intentar a ver si viene este trae Exactamente, que buena Por ahí no me entrará, ¿no? Hasta... no, me corta... a ver... Es que hay una... tú lo vas avanzando Ahí, ¿ves? Ahí cortaría a media del bujero que hay Vamos a intentar avanzar hasta que el punto rojo... ¿Veis? La barrita... Ah, no, eso pasaría Pero por arriba no me interesa Voy a intentar meterla por ahí ¿Veis? Ese es perfecto A ver si entra Sigue por arriba Que tenía que entrar por el bujero Y no ha entrado Bueno, vamos a esconder el... Más que nada es porque si nos disparan un contrito ¿Es lo que os decía? Sí, lo sabía yo Lo decía yo A ver dónde está el hijo puta este Vale, ya lo tengo No sé dónde está Ay, mierda Vale, tenemos que mover A ver de aquí echando, hostias Todo a siete de vida, ¿eh? Hijo de puta Ya verás lo que va a durar Con esa artillería que tienen Que solamente nos está buscando a los otros Y el medio desprotegido A ver bien lo que va a durar esto Ay, coño, coño, coño Bueno, vamos a ver Dos, tres, cuatro Estos han ido aquí Se están moviendo Yo creo que el te va a disparar aquí Y se va a ir moviendo hacia aquí ¿Vale? Para tener cubierto esta zona Vamos a ir tocando un poco Lo que voy a poner a la mente Literal A ver qué hay por aquí No puedo No puedo Mierda 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 Va Es el hijo de puta Este al estar siete Con tal de que me dé cerca O sea, si un tiro de la artillería Me dé cerca Me mata Bueno, la verdad es que Debe tener el cheto ese Que te marca los tiros de la artillería Entonces es muy fácil Hacer contra la artillería Pero yo soy completamente Negativo A las artillerías ¿Ves lo que os decía? Que se estaba yendo hacia Vamos a meterle una hostia ligera Así en plan Pues matar al Waffenfrawler 9 8 7 Falta 10 segundos Para el momento Más embarazoso De tu vida ¡Flaska! Pero lo que sí tengo Es una serie de habilidades Concretas Habilidades que he adquirido En mi vida profesional Habilidades que pueden ser Una pesadilla Para gente como usted Esto está complicando Si suelta a mi hija Ahora mismo Todo quedará zanjado No le buscaré Ni le perseguiré Pero si no lo hace Le buscaré Le encontraré Y le mataré 4 Le hemos dado al FV No, mira No tengo tiro No tengo tiro ahí Estos Están ahí campeando 8 7 6 5 4 Venga 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 No le ha dado Se ha ido el tiro a tomar por culo Bueno, yo como voy oscilando Sabéis Todo esto Mira el Tiger Le he pegado Le he pegado a la ciega Esa que se le ha cascado Se le ha cascado bien Joder Macho Pero Joder Macho Tío Podéis Spotear Por favor Ahí están Estaba apuntando en el principio Ahí ¿Por qué coño habéis hecho eso? Pedazo de capullos Es que sois Es que sois La leche Cagondero Voy a pegarle a estos En plan Hola Amigos ¿Cómo estáis? Es que no va a salir No va a salir porque sabe que está a perder la partida Y otro reseteo Ah P-RNG Está ganado No va a salir No va a salir Se han salido Se han salido ¿Por qué os harís? Pedazo de capullos Cagón 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 lavar Esta es la banda sonora del Need for Speed De hace más años que la Carracuca Pero es que es muy buena Es que tengo el juego original Entonces si me dice algo YouTube Puedo decir que yo tengo el juego original Entonces la banda sonora venía en una carpeta del juego ¿Qué me falta aquí? Ah, matar uno más Vale Es que no he matado Aquí he hecho support Básicamente Pero vamos Está bien ¿La otra actitud cuánto ha hecho? No la veo Cuatro Bueno, gracias artillería Es que son todos muy bajos La le voy La lo voy Ay, por favor El, el, la le voy Ándale, ya te vale Ay, por favor Bueno